Bienvenidos a Tube Radio, la estación de radio dedicada a la cultura pop, transmitiendo desde México a toda Latinoamérica y los países de habla hispana. Estas son las noticias que debes conocer. Este video está dedicado a Wendy. Descanse en paz. Vuelven las recomendaciones al principio del video y en esta ocasión es una app que te permite cambiar el fondo de pantalla. Se llama Knox Lucky Wallpaper y puedes descargarla de Google Play Store. Yo le di 5 estrellas porque me permite escoger el fondo adecuado para la ocasión. Como puedes ver, hay muchas categorías, pero lo mejor de todo es que podemos convertir videos o historias de Instagram o TikTok en fondos. También están los fondos dinámicos, que son fotografías en movimiento. De hecho, ayúdame a escoger cuál de estos dos debería ser mi fondo de pantalla. No olvides entrar todos los días a la app para conseguir diamantes gratis y comprar fondos premium. También puedes utilizar el cofre del tesoro para obtener fondos exclusivos totalmente gratis. Hay más de 600 mil fotografías en 20 categorías y cada una de ellas se puede mejorar gracias a los filtros de Loki. Y la biblioteca se actualiza regularmente. Si te gusta esta aplicación, déjales un buen comentario en la Google Play Store y entra a la sección de superhéroes donde vas a encontrar estos fondos. No cabe duda que esta pandemia está afectando a mucha industria y el cine no es la excepción. Muchos cines a nivel internacional ya están cerrando sus alas. Incluso Hollywood ya detuvo muchos de sus rodajes, paró todas sus producciones e incluso retrasó muchos de los estrenos que estaban previstos para los próximos tres meses. Por ejemplo, Black Widow ya retrasó su estreno indefinidamente y Shang-Chi suspendió parte de su producción. Las películas de Uncharted y Animales Fantásticos 3 no van a comenzar su rodaje. Matrix 4, The Batman, Misión Imposible 7, Jurassic World Dominion, pues paralizaron su rodaje. Rápidos y Furiosos 9 y la secuela de Un Lugar en Silencio retrasan su estreno. Disney pospone el estreno de Mulan y de Los Nuevos Mutantes y detuvo la mayoría de sus películas live action, incluyendo la de Guillermo del Toro. Paramount cancela los estrenos de Lovebirds y de Blue Story y Estudio Canal, pues retrasa el estreno de The Secret Garden. Y Netflix suspende todas sus producciones durante dos semanas. Por lo pronto se habla de una paralización completa por 12 semanas. Algunos expertos comienzan a decir que este año no va a haber una temporada de estrenos de verano, obviamente por esta cuarentena. Las películas que se van a ver afectadas son Artemis Flow, The Green Knight, Wonder Woman 1984, Scoop y Bob Esponja Rescate, entre muchas más. Sin embargo, ante esta situación los estudios empiezan a adaptarse. Por ejemplo, Universal Pictures va a adelantar algunas de sus películas en formato de alquiler. En estos días nos va a llegar la secuela de Trolls, la película de la casa, Emma y el Hombre Invisible. La nueva película de Vin Diesel, Bloodshot, también estará disponible en plataformas digitales a partir de la próxima semana. Si el experimento de Universal funciona, podría convertirse en la nueva tendencia en estos tiempos de crisis. Por otro lado ya hay varios famosos infectados en Hollywood. Entre ellos está Tom Hanks y Rita Wilson, quienes ya recibieron la alta médica. También está Idris Elba y Olga Kurlenko, que es una chica Bond. Christopher Heath, Joe y Itziar y Tuño también dieron positivo. Él interpreta a Tormund en la serie de Game of Thrones y ella es la inspectora Murillo en la Casa de Papel. Obviamente la industria del entretenimiento está buscando una forma de aportar a la cuarentena. Y una noticia que alegró al fandom comiquero es que el día del cómic gratis se iba a extender por todo mayo. Por si no lo sabías, el primer sábado de cada mayo se celebra el día del cómic gratis en todas las tiendas de cómics a nivel mundial. Y obviamente te regalan cómics como una forma para celebrar al noveno arte. Pero en un giro inesperado se anuncia que el Free Comic Book Day ha sido cancelado. Al parecer Diamond Comics, que es el distribuidor más importante de cómics a nivel mundial, dijo que esa idea nunca concluyó y que esa información no debía de haber sido pública. Así que alguien habló cuando no debían de hablar. Por lo tanto, la celebración no se va a extender por un mes, sino que al contrario, el día del cómic gratis se une a la decena de eventos cancelados. Tengo entendido que se va a retomar hasta verano. El día de Keanu Reeves también va a tener que posponerse. Recordemos que Matrix 4 se va a estrenar el mismo día que John Wick 4. Y los fans decidieron que ese día íbamos a celebrar la grandiosidad de Keanu Reeves porque él es grandioso. Sin embargo, con los rodajes detenidos, pues se piensa que las fechas ya no van a concidir para hacer la celebración. Por otro lado, se anuncia que los directores de Ready or Not o Una Boda Sangrienta van a ser quienes dirijan la nueva película de Scream, que va a ser la quinta entrega de la franquicia. Supuestamente el rodaje de esta quinta entrega iba a comenzar en mayo, pero ahora no se sabe. Una de las cosas más atractivas de esta nueva película es que el guionista original de toda la saga, Kevin Williamson, va a ser productor de ella. Por el momento se desconocen detalles, pero se dice que la historia va a tratar sobre una mujer que regresa a su pueblo para tratar de descubrir quién está haciendo una serie de asesinatos. No se sabe si esta película va a continuar con la historia de la tetralogía o si alguno de los actores volverá, pero David Arquette y Neb Campbell han dicho que les encantaría volver. Por cierto, se dice que Charlie Cox podría regresar como Daredevil en la próxima película de Spider-Man. El rumor fue difundido por Kevin Smith. En su canal de YouTube dijo que en la próxima película Spidey iba a necesitar un abogado y que este sería Matt Murdock y que Marvel quiere de regreso a Charlie Cox. Esto hizo que miles de fans estuvieran hablando del crossover entre Spider-Man y Daredevil, pero el sordo no oye pero bien que compone. Porque Smith aclaró que leyó el rumor en internet, así que no lo está asegurando, lo está comentando e incluso dijo que espera que esto llegue a ser cierto. Y desde 4chan viene rumor de que esta película va a llevar por título Home Run y que Scorpion y Kraven serán los villanos principales en esta entrega. Al parecer Marvel quiere a Henry Cavill o a Jason Momoa para interpretar a Kraven. El rumor también dice que el actor Joe Carey y Jane Lynch también están siendo considerados para otros papeles. No sé qué tan cierto sea esto, pero esta es la tercera vez que se menciona que Henry Cavill se va a unir a Marvel. Anteriormente se dijo que sería el Capitán Britannia, después que sería el nuevo Wolverine y ahora que será Kraven. Por su parte Tom Holland reveló que Spider-Man 3 va a ser absolutamente increíble y confirmó que Zendaya va a regresar como MJ. Otra cosa que se anda diciendo y que está volviendo locos a todo mundo es que Robert Downey Jr. podía regresar nuevamente a Marvel mucho antes de lo que esperábamos. Supuestamente las malas críticas y la pésima taquilla de la película de Dood Light pues han hecho que reconsidere su regreso y supuestamente pues lo va a hacer pidiendo menos dinero. Se dice que una de las condiciones para que baje su salario es volver a ser mancuerna con Tom Holland en alguna película en el futuro de Marvel. Si esto llega a ser cierto, entonces Marvel tendría que pensar cómo lo van a traer de vuelta. Por lo pronto se rumora que va a ser un cameo en la próxima película de Black Widow y otro en la tan rumorada serie de Ironheart. Pero bueno, solamente el tiempo dirá si esto es cierto o falso. Por cierto salieron unas cosas bastante interesantes en 4chan sobre la película de Thor Love and Thunder. Supuestamente el nuevo equipo de Thor va a incluir a Beta Ray Bill, a Jane Foster, a Valkyrie, a Kork, a Meek, a Rocket, a Groot y una versión joven de Loki, que será introducida en la serie spin-off de Disney+. Se menciona que Finn Wolfhard de Stranger Things podría interpretar a Kid Loki. Las filtraciones reafirman que Christian Bale va a interpretar al villano, pero aquí dicen que va a ser Darío Agur, quien en los cómics también es conocido como el Minotauro. También se rumora que Thor va a emprender un viaje con Rocket y Groot, pero este va a fracasar y van a terminar nuevamente en la Tierra. Ahí Thor se va a reunir nuevamente con Jane Foster, que ahora trabaja en la corporación Roxxon. También se dice que mientras esté en la Tierra, la vida en New Asgard se va a complicar cuando Darío Agur va a amenazar a Valkyria. Según los datos, Jane Foster va a obtener una réplica de Mjornir que también fue hecha por Etri, y de esta manera se va a convertir en la Female Thor. También se dice que Jodie Kornir va a interpretar a Ángela, una refugiada asgardiana que se va a enamorar de Valkyria. Con respecto a Beta Ray Bill, se dice que será interpretado por Ryan Gosling. Y por último aseguran que Peter Quill, Draxman y Cinebula tendrán cameos al principio y al final, pero que no se va a mencionar ni se va a ver por ningún lado a Gamora. Recordemos que esta información no ha sido confirmada, así que démosle el tratamiento de rumor. Cambiando de universo de superhéroes, un misterioso informador realizó algunos tweets anónimamente de la película de Batman, para después borrarlos. Esto causó un tremendo escándalo porque muchos piensan que se arrepintió de hacer esa filtración. De ser cierta, esta fuente anónima reveló que un personaje va a morir en la película. No tengo idea si esto es cierto o falso, pero más vale prevenir que lamentar. Si no te quieres enterar de este posible spoiler, brinca al minuto que aparece en pantalla, pero hazlo ya porque el posible spoiler ya comenzó. La filtración asegura que Alfred va a morir en el tercer acto de la película. Esto concuerda con los rumores que dicen que Andy Serkis solamente va a participar en esta primera película. Tengo que destacar que estas publicaciones eran tweets encriptados, así que se dejan a la interpretación de las personas, pero los expertos en el tema llegaron a la conclusión de que Alfred va a morir y que esto dará pie a la secuela. Por cierto, el actor Peter Sarga reveló a quién va a interpretar en la película y pues resulta que va a dar vida a un político que tiene problemas para decir la verdad y según él va a ser un personaje muy desagradable. A su vez, Isa González dijo que se le rompió el corazón tras perder el papel de Gatúbela. Según ella, llegó muy lejos en las audiciones, pero al final se decidieron por Zoe Kravitz. Por otro lado, así hubiera sido la capucha de Batman de Armie Hammer en la película de Justice League Mortal. Esta imagen es cortesía del director Ryan Unicob, quien actualmente está trabajando en el documental de esta película que fue cancelada. Y en el universo de las series, la quinta y última temporada de She-Ra y las Princesas del Poder ya tiene fecha de estreno. Va a llegar el próximo 15 de mayo. La reunión de friends, amigos o compañeros se pospone hasta el mes de mayo por obvias razones. Otras series que han sido detenidas son las de Walking Dead, Atlanta, Supernatural, todas las series del Arrowverse y también suspendieron la del Señor de los Anillos, The Witcher y Peaky Blinders, entre muchas más. Y en el mundo de los videojuegos te digo rápidamente que la demo del juego de Resident Evil 3 ya se encuentra disponible. Por si no lo sabías, el juego está programado para salir el próximo 3 de abril. Otra cosa curiosa que está sucediendo es que como no hay fútbol, pues muchas personas apasionadas por este deporte están utilizando YouTube para volver a ver las series de los supercampeones y los goleadores. También muchas personas están recomendando en esta cuarentena que empecemos a agarrar el gusto al anime porque hay unas series que ni en la cuarentena las vamos a terminar de ver. Se me ocurre que nosotros podemos aportar en esta cuarentena haciendo recomendaciones en los comentarios. Así que recomienda algunas películas, series, cómics, libros, videojuegos para que toda la comunidad de TubeRadio pueda cuando menos pasar el rato en esta cuarentena sanos y salvos. Quiero aprovechar este momento para invitarte a uno de los cursos online que voy a dar en esta cuarentena. Si a ti te interesa tener un canal de YouTube o tienes un canal de YouTube y quieres dar ese salto para que se convierta en un negocio redituable, entonces creo que esto te podría interesar. No sé si te lo había comentado, pero yo fui profesor universitario durante 15 años. Antes de dedicarme a esto, he recibido muchos cursos a través de Google México y aparte he aprendido muchas cosas en 5 años que llevo con este canal y quiero compartírtelo. El curso va a consistir en 4 horas divididas en 2 días, 2 y 2 horas, en donde simplemente le voy a quitar paja. Todo lo que esté diciendo ahí es información útil y muchísimos tips. Y después vamos a tener, cada uno de ustedes, vamos a tener una sesión de 30 minutos solo para platicar sobre tu canal y sobre las ideas que tienes. Todo por el mismo costo. El costo de este curso online va a ser de 2 mil pesos mexicanos. Los que estén interesados, escríbanme a tuberadio.contacto.gmail.com Aquí les pongo el correo para que no haya equivocación. Y bueno, si es así, pues nos veremos, yo creo, la próxima semana en este curso. Y por último, si esta es tu primera vez en el canal, suscríbete a Tuberadio porque tú eres uno de nosotros, un verdadero fan de todo esto. Y lo único que hace falta es que nos conozcamos. Y me dio mucho gusto conocer a muchos de ustedes en la Mole 2020. Por ahí vienen las fotos en Facebook, pero no me dejó subirlas. Entonces estoy viendo qué está pasando. Me voy a tardar unos días, pero todas las fotos que me tomé con ustedes, ahí están para que ustedes las descarguen y las tengan de recuerdo, así como yo las guardo y las atesoro. Dicho esto, somos Cultura Pop. Nos vemos en el próximo video que es el domingo. Hasta luego. Muchas gracias por quedarte en nuestra escena después de créditos. Ya ha llegado el momento de invocar a nuestro gran oráculo, la gran bola 8 que ve más allá de lo evidente y que nunca se equivoca. Y la pregunta de este video, obviamente tiene que ver con Spider-Man y Dark Devil o gran oráculo que ves más allá de lo evidente. ¿Habrá crossover entre Spider-Man y Dark Devil en el UCM? Y la respuesta de nuestro gran oráculo es... Mi respuesta es que no. Así que es humo, rumor. No va a pasar nada. Así que ya podemos regresar a nuestra tristeza. Ni modo. ¡Nos vemos en próximos videos! ¡Nos vemos en los próximos videos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!